Uno de los problemas que arrastraba este pueblo desde hace muchísimo tiempo, que era reconducir a través del interceptor las aguas, las escorrentías, que llegan desde la ladera alta hasta el cauce natural sin que pasen por el pueblo, sin que pasen por las calles principales y sin que pasen por la puerta del colegio. Además, el proyecto incluye algunas modificaciones que han pedido los propios vecinos de algunas calles que les preocupaban porque es difícil el poder interceptar toda esa agua y garantizar que no pasa por el pueblo, insisto, para llegar a su cauce natural. Al principio, por defecto de agua se retrasó, luego por exceso, una vez que se adjudicó la obra por 300.000 euros y que podía comenzar con un periodo aproximado de ejecución de dos o tres meses, entonces empezaron las lluvias durante un mes y hemos tenido que retrasarlo, a lo que hemos sumado también el margen que nos pedía la empresa por un pequeño retraso, como saben, en el problema del suministro de materiales. Lo importante es que nos encontramos aquí hoy con los vecinos y que ha comenzado la obra, que si no hay ningún imprevisto en dos o tres meses estará finalizada y que se da respuesta a una reivindicación, insisto, de los vecinos a un problema que tenía el pueblo y que sin duda dará mayores garantías. Y esto al final es el éxito colectivo de los vecinos que lo han peleado y lo han luchado durante mucho tiempo y que querían una solución garantista, no parches, como se habían realizado hasta el momento por parte de otras personas, no aquí presentes, y lo importante es que cuanto antes puedan estar tranquilos ellos y sus hijos, que en el colegio preocupaba mucho esa situación. Y esto es una obra demandada por muchos vecinos, la plataforma, la federación, la asociación, y me hace muchísima falta. Y a Noy le ha sido muy dulce en decir por otros no. Yo digo que el alcalde antiguo se tenía que haber hecho lástima de dinero que se hizo para hacer una zapuza que se hizo y ahora hay que quitarlo. Porque eso no tenía... El problema que tenemos con el colegio, con la contaminación, él dijo que se lo quitaba a él y no le daba guajé, ni le daba nada, que lo hacía a él y hizo una mierda hablando más. Que eso es lo que tienen que hacer, quitarlo primero. Estamos contentos. Hombre, Pepe López, el alcalde, que en eso sí, un poco más, y aquí nos matamos todos, insultándonos y nos puso brincando. Y eso es lo que hizo una chapuza. Ella ha sido muy dulce en eso, no querrá que se meta con ella, pero a mí me digo que se meta conmigo, me quedan dos telediarios. Así que le doy las gracias lo mismo a las dos, que han luchado mucho. Los vecinos también, la federación, la plataforma, han luchado mucho para que se consiga esto. Por fin, como bien ha dicho la alcaldesa, desde la plataforma queremos agradecer todo el esfuerzo que el ayuntamiento, que el alcaldesa y con su equipo del ayuntamiento ha realizado. Esto es una obra ya demandada hace mucho tiempo por los vecinos, como bien se ha dicho, y para evitar la exposición, la contaminación a los niños, que al final son el futuro del pueblo. Esperamos que con esta obra se evite esas escorrentías, que lo tenemos seguro, de esas aguas ácidas, aguas ácidas de minas. Y eso, vamos a ver cuál es el resultado. Ha tardado, pero ha llegado. Nos dieron su palabra, la han cumplido. Una vez más quiero agradecer al ayuntamiento y a todo su equipo el trabajo que se va a realizar en el llano del Beal. Esperamos que esto sea el principio de lo que tiene que venir después. Y llamamos a las administraciones, tanto a la administración regional, con el tema de la Balsalleni, como a la administración central, que tiene que darle solución a los vertidos de las cuatro ramblas principales, dos de ellas que pasan por aquí, hacia el Mar Menor, llevando todos los contaminantes de la Sierra Minera. Y esperamos que esto sea una solución para siempre definitiva de parte de todas las administraciones. Que se ha hecho al final todo lo que venimos pidiendo y todo lo que se venía de alguna forma recogido por Hidrogea. Se ha recogido también una parte que no se había decidido en un principio en el proyecto. Y creemos que se va a solucionar el problema de las correntías de agua. Se van a solucionar. ¡Gracias!